¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien al día de hoy. Al día de hoy nos encontramos en Mad City. Así es, un nuevo video en este bonito día. Que bueno, ya he subido mi primera impresión de la nueva actualización. Y sí amiguitos, ya estamos en la season número 3. Como pueden observar aquí abajito, pues me han recetado todos mis... Pues todas mis niveles y todo eso, porque ya empezó la nueva temporada. Sí son 3 y vamos a estar viendo por aquí lo que han mentido. Que la verdad se me hace interesante, no tanto tal vez como la pasada. Pero bueno, la verdad que nos están dando bastantes cositas. Por aquí tenemos un skin bastante coqueta. Eso sí nos dan muchísimas, muchísimas skins. Yo creo que no he puesto muchas skins a mis armas. Pero bueno, tal vez ahorita lo podríamos colocar un nuevo baile. Que la verdad está bastante bien, se agradece. Por aquí otras skins de carros. Toxic, el Vector Web, el Swing, el Talting, que es este... Pues una... una... para poner en el carro. ¡Mira esta! ¡Uy! Estas ruedas están bastantes geniales, eh. Tienen unos pinchos. No lo había visto, está bastante genial. Eh, alerones, vale, correcto. Tenemos otra skin de abstracto, que no está nada mal. Otra skin, por aquí unas llantas, por acá otro baile, la, 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 la. Y bueno, el número 100, que es un carro bastante, bastante interesante. La verdad que a mí me gustó. Tiene... tiene un diseño bastante apropiado. Y creo que con las... con las llantas punquetas, creo que nos va a salir bastante, bastante bien, ¿ok? Yo jamás he llegado al número 100 de... de la season, de ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo suficiente. No me ha pasado, este, por la cabeza hacerlo todo demasiado rápido. Siempre que entro me divierto, grabo un poquito. Y ya, porque como saben, pues también tengo otro canal que lo tengo que alimentar con contenido. Y prácticamente no me da el tiempo necesario para estar farmeando muchísimo. Han implementado, como puedo observar aquí, pues niveles que podemos comprar. Pero bueno, ya lo pueden ver aquí que cuestan más de 1,200. O sea, está demasiado, demasiado caro. Y pues creo que de momento... no, yo espero llegar hasta el final ahora. Así que me he perdido, pues, bastantes carros de la primera temporada. Y de la segunda temporada también me he perdido, pues, la patineta voladora. Que esa, la verdad, está bastante genial. Pero bueno, ni modo. Voy a ver si ya podemos pasarnos esta nueva... ¡Uy, uy! ¡Cagué un policía! ¡No! ¡No, a mí no, a mí no, a mí no! ¡Deja huyo, deja huyo! ¡Déjame huir! Vamos a irnos por acá, perfecto. Ahí está, con mi cucharón. Como de que no, con mucho gusto. Ahí está, perfectísimo. Y sí, la verdad que no tenía, pues, este, el tiempo suficiente. Pero esperemos que esta vez sí podamos. Voy a esperar a... a este sujeto que se... que se... que se meta. Ya se metió, perfectísimo. Muy bien. ¡Ah, mira! Ahí está, amaneciendo. ¡Vale! He subido un video, por si algunos no lo sabían. He subido el primer video, este, del día. Que he visto más o menos la actualización que han metido aquí en Mad City. Y vimos esto. Algo que han metido en el volcán. Que la verdad está súper mega genial. Creo que han modernizado un poco la ciudad. Ahorita lo checamos porque he estado dando vueltas fuera de cámaras. Y, este, y han modernizado un poco esto. Lo que les dije aquí que era como un centro de realizaciones tribales. De realizaciones satánicas. Bueno, no satánicas, sino que ofrendas humanitarias. O de otro tipo puede ser. Porque aquí lo que logramos encontrar... Eh... encontrar es una... Pues, un... un... Un palo que se dirige directamente a la zona volcánica. Y con esto nos puede representar perfectamente que va a ser como que sacrificios humanos, ¿no? O algo parecido. Como la tabla de... 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 De un barco pirata que tienes que pasar por ahí. Bueno, ya al final son... Te avientan al mar y te comen los... Los... Tiburones. Pero aquí podemos ver unas marcas del sol. Tal vez esa puede ser una estrella. No sé. Unos cuantos caracteres que estamos viendo aquí en estas piedras. Que la verdad... ¿Quién sabe qué se significarán? Pero a lo largo de... De todos estos tiempos. De todo este tiempo. Me imagino que el creador va a... Va a dar un poquito más de noticias sobre todo esto. Porque la verdad se me parece algo bastante, bastante brutal. Vamos a bajar por aquí un momento. Como podemos observar aquí... Espérate, espérate. Que creo que nos están disparando. Porque si nos están disparando debería de ir por un arma. Ya que no tengo nada con que defenderme. Pero vean, sí. Aquí tenemos tal vez la luna, ¿ok? Puede ser la luna. Y aquí puede ser el sol o una estrella. Que estas... Han aparecido estas... Pues estas rocas gigantes. De alguna especie de tribu o algo parecido. Que a lo mejor quieren dar de ofrenda a una especie... Tal vez a nosotros los humanos o algo por el estilo. No sé. Ya lo estaremos averiguando próximamente. Pero bueno. Voy a ir aquí a conseguir un poquito... ¿Escucho? Ah, ok. Vamos a conseguir un poco de armamento. Ya que no quiero estar ahí desnudo. Y que no nos pase absolutamente nada. Que no me maten. Vamos a recolectar esto. Vamos a recolectar también el subfusil. Y un poquito de granadas. Que bueno. Ya tiene bastante que no aviento granadas. Ahí está. Acabo de que no. Vale, bien. Pues vamos a subirnos por acá. Y sí. Han remodelado por aquí. Como podemos observar. Pues, este... El armamento, ¿no? La armería. Tenemos como que una especie de... Que ya está hecho prácticamente de... Mira, vamos a matar a este sujeto. ¿Por qué? Ok. ¡Hola! ¡Adiós! Vale, amigos. Es que quiero subir de nivel. Necesito subir de nivel. Rápidamente. Para conseguir, este... Todo... Todo lo que nos puede ofrecer este juego. Y sí. Tenemos esto que como que está diseñado. Oye, como que se ha acercado un poco la cámara. Pero bueno, no importa. Como que está hecho de madera. Ya lo pueden observar. Como que tiene otra... Otra especie de estética. Y la verdad que me gusta. Me gusta que ya estén implementando cositas aquí. La verdad que se ve bastante, bastante genial. Esperemos que ya en un futuro... Pues, metan algo... Un poquito más... Más de información. Porque quiero saberlo absolutamente todo. Voy a bajar un momento por aquí. A ver si se arregla, este... La cámara. Que espero que sí. Ahí está. Ya se arregló. Para ver un poquito mejor. Todo esto. Vale, ok. Perfectísimo. Pues, ahí lo tenemos por esta parte. Que por cierto. Tenemos un nuevo código, amiguitos. Un nuevo código. Voy a dar aquí el código. Eh... Nos va a dar este... Un nuevo... Una nueva skin. Así es que ahí está abajito. Yo no lo reclamo. Porque yo ya lo tengo. Lo estaba viendo por ahí. Pero no he visto perfectamente como es. Así es que vamos a ir para acá. Vamos a ver como es la nueva skin. Y ahorita vemos... ¿Qué han implementado? ¿Qué pasó? Ah, mira. Ahí está un... Un criminal. ¿O qué es? Ah, es un héroe. Vale, vale. Vamos a dejar de momento por ahí. Quiero ver primeramente la skin de plasma. Creo que así se llamaba. Así es que vamos a ponernos por aquí. Vamos a poner aquí la skin. Y bueno, plasma. Vale, vamos a ver si la tenemos por aquí. Ah, plasma. Aquí está. ¿Vale? Oh, se ve bien, eh. De momento lo voy a dejar. Pero ya saben que mi predilecto es el de flames. Y la verdad que eso está bastante genial. Pero mira, ahí tenemos la nueva skin. Que la verdad está bastante, bastante genial. Vale, pues ¿qué les parece si vamos a robar un poquito para tener un poquito de dinero? Estaría bastante genial. Otra cosa como les estaba comentando. Ana aquí ha puesto unos edificios un poquito más modernos. La verdad que se ve esto bastante, bastante coqueto, bastante bonito. Y unos zeppelins. Bueno, ¿se acuerdan de Fortnite? No sé si han visto Fortnite. Pues estaban implementando como una ciudad futurística. Y creo que más o menos se va a estar dirigiendo esta ciudad a sí mismo. Vean aquí. Este es el edificio del creador del juego. Y se ve bastante bien, eh. Me gusta, me gusta. Al parecer también le gusta el color rojo. Que eso está bastante coqueto. Ok, pues vamos a bajar aquí. Vamos a robar el banco. Ya que necesitamos un poquito de dinerito. Ahí estamos, perfectísimo. Vamos a sacar la SCAR por cualquier u otra cosa. Y espero de verdad, ahora sí, conseguir el carro. Que es un poco complicado, ya lo sabemos. Pero esperemos poderlo completar rápidamente. De todas formas pueden dejar ese grandioso like. Que me ayuda bastante. Y así yo poder conseguir, pues, este... Esto un poquito más rápido. Espero que sí. ¿Qué es esto? ¿Es un héroe? Ah, mira. Tiene superpoderes. Vale, genial. Y también les quiero recordar, amiguitos. Que estoy subiendo una nueva serie de Minecraft. Que sé que te va a gustar. Así es que te lo voy a dejar en el primer comentario. Para que vayas y lo veas. Porque sé que te va a gustar la nueva serie de Minecraft. Que estoy subiendo a este canal. La primera temporada la subí a mi canal principal. Porque todavía no me creaba este mapa. Pero, este... Pero dale una pequeña oportunidad. Sé que te va a gustar. Dale una pequeña oportunidad. Y, este... Todo lo que vamos a ver allá. Te va a divertir. Así es que, pues, nada. Uy. ¿Y esto? Se ha roto. ¿Qué se ha...? ¿Qué se ha roto? No sé qué se habrá roto por ahí. Pero nos lo acaban de aventar, ¿eh? Vale, vamos a recoger todo el dinerito. Que, por cierto, yo tengo el pase VIP. Entonces me van a estar dando más dinero. Creo que me van a dar como 6.000. Yo espero que me den un poquito más. La verdad, para tener suficiente dinero. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 480.000 dolarucos. Que, la verdad, está bastante bien. Una granada aquí. Y no he estallado ni nada por el estilo, ¿eh? Vale, pues vamos a dirigirnos para allá. Para ver qué es lo que nos puede ofrecer. ¿Qué nivel es el primero? Para completar el primero. A ver, este no era... No era por acá. A ver, esto por aquí. Rewards. A nivel 5. Ah, vale, nivel 5. Pues no está nada mal. Siempre los primeros niveles son un poquito fáciles. Y ya los demás es un poco más complicado. A ver, ¿quién eres tú? Es un héroe. Pero espero que no me pegue. Porque quiero ir directamente a mi casita. Por favor. No me hagas daño. No me hagas daño. Mira, ¿se va a montar o no se va a montar? No se montó, ¿eh? Vale, perfecto. Muy bien. Ah, pues sí me está disparando, ¿eh? Sí me está disparando. Pero lo vamos a dejar libre. ¿O no lo dejamos libre? No, vamos a dar aquí la media vuelta. Y te voy a disparar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió? Es un cobarde. O tal vez se fue a atrapar a otros criminales como yo. Pero bueno. Yo como soy el mejor, pues. Este, voy a pasarme por acá. Perfectísimo. Vamos a huir. Vamos a dejar esto aquí. Ahí estamos. Y vamos a recolectar un poquito esto. Y ya llegué al nivel 5. Vale, pues les digo. Los primeros niveles son bastante fáciles. Y nos han dado un skin. Que ahorita la vamos a ver. Vamos a checarla. A ver qué tal está esa nueva skin. Y sí, han mentido eso. ¿Qué más ha dicho el creador del juego? Bueno. No ha puesto en sí nada en Twitter. Nada ha puesto también en el juego. Solamente ha puesto como signos interrogación en emoticones. ¿Y cuáles son los emoticones? Bueno, fácilmente es una palmera. Que bueno, a lo mejor ya dentro de unos días nos va a estar revelando poco a poco estos misterios de estas cositas. Primeramente es la palmera. No sé qué tenga que ver una palmera. Pero bueno, una palmera es el primer emoticón. Segunda palmera. Segunda el emoticón. Es un muay. No sé si conocen estos muays. Que bueno, son como estatuas. Todos reconocen el muay, ¿no? Bueno, es un muay. Ahí estamos. A ver dónde está mi carro. Quiero cambiar el camaro. Ahí está perfectísimo. Y quiero cambiar esta cosita. Es un muay que la verdad, pues no sé para qué. Me imagino que son como que las cositas que estábamos viendo anteriormente. Vamos a cambiar esto. Y no me acuerdo cómo se llamaba. De hecho... A ver, espérate. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que aquí no lo puedo sacar. Ah, mira. ¿Es este? No, creo que este pueda sacar, ¿verdad? A ver. Esto por acá. Ah, me tengo que salir. A ver. Deja salgo un poquito. Porque no recuerdo cuál era. Star Power. Vale, vale. Perfectísimo. Pero este no se ve nada mal. Se ve bastante bien. A lo mejor será mi segunda skin. Puede ser. No lo sé. A ver. Starter. ¿Quién sabe qué? Star Ball. Plasma. Star Power. Es este. Bueno, bueno. La verdad se ve horrible. No me gusta para nada. Pero bueno. Es un skin gratis que se están dando. La verdad que se ve bastante genial. Lo voy a dejar primeramente con este. No le queda muy bien la iluminación de abajo. Ni las llantas. Bueno, las llantas tal vez sí. Y los cristales un poco. Pero bueno. La verdad que por aquí está bastante bien. Este es del código. Y se agradece una nueva skin para este juego. Y sí. Después es el Muay, ¿no? Y después viene el Volcán, amigos. El Volcán. Que bueno. Yo la verdad estoy bastante ansioso de qué podemos hacer ahí. Creo que va a ser una zona de sacrificio. ¿Se acuerdan del evento del pollo? Bueno. Creo que más o menos vamos a recolectar algo. Y lo vamos a tener que aventar ahí en el... En el Volcán. Creo que va a ser bastante interesante. Ya espero que saquen las nuevas actualizaciones. Que bueno. Poco a poco las van a estar sacando. Vamos a abrir esta... La bóveda por aquí. Perfectísimo. Y por aquí la han abierto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Perfectísimo. Y bueno. La última. Que no queda muy claro qué podría ser. Pero es una ciudad. Pero de noche. A lo mejor va a haber un eclipse. Como lo estaba contando en el episodio del día de hoy en la mañana. Bueno. La tarde. Hace unas cuantas horas. Que dije que iba a haber... Estaba hablando. Precisamente de los sacrificios humanos en la tierra azteca. Que ellos sacaban el corazón de sus enemigos. Y los ofrecían a sus dioses. Más o menos yo estaba hablando de eso. Después se me cortó el juego. Y después vino esta actualización. Creo que fue el destino. El azar. Eso porque soy un dios. Lo sé todo. Y creo que va a ser algo referente a esa ciudad de noche. A lo mejor va a haber un eclipse. Algo bastante curioso en el juego. Y la verdad que lo estoy esperando en condiciones. Si algo sacan la nueva actualización aquí en Mad City. La voy a estar diciendo aquí en los videos. Si ustedes saben algo. Si han visto algo por ahí interesante. Pues estaría genial. A ver. Creo que este es un... No sé si... Ah si es un... Vamos. ¿Por qué no dispara? Vamos. Dispárale. Eso porque no dispara. Vamos a ir para allá. Para que no nos... Este... No nos quite el día. ¡Oh! Como salto. Oye. Se llevó en mi carro. ¿Es en serio? A ver. Con tranquilidad. Porque ese a lo mejor me quiere atacar. ¿Eh? No sé. A ver. Déjale el disparo. No le doy. No llegan. No llegan mis balas. Vamos. 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 No. Quién sabe. ¿Qué pasa? Pero bueno. Ahí está mi carrito. La verdad que está bastante coquito. ¡Ábrate, Césamo! ¡Órale! Cómo de que no. Vamos a entregar el dinero. A ver cuánto... Cuánto nos subió de nivel. Nivel 7. ¡Oye! Pues está bastante genial. A ver. ¿Hasta qué nivel el otro? Llegamos. Nivel 10. Que es este... Un skin de... Del subfusil. No sé si podríamos llegar porque no hay ninguna zona para robar. Está la zona del... De... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen skin tienes, amigo! Es como que la arena o algo parecido. Está bastante curioso. ¡Uy! 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 El barco. El barco. Hay que ir al barco. Hay que ir al barco. Rápidamente para allá. Para recolectar. A ver si podemos llegar a... A la 10. ¿Ok? Uy. Aquí está el héroe. Que espero que no nos haga mucho daño. Míralo nada más. Me está atacando a mí. ¿Ok? ¡Órale! 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 ¡Que te esquivo! ¡Que te esquivo! A ver si este, nuestro compañero, nos quiera ayudar a derribar a este héroe. Estaría bastante genial. Pero se va a quedar allá arribita, ¿verdad? No sé si me llega a atacar. Oye, ¿por qué no dispara? ¿Por qué no disparaba a mí de esta cosa? No lo sé. Pero por allá. Vamos, vamos rápidamente por aquí. A ver si no nos ve. Creo que sí nos va a estar viendo, ¿verdad? Y entonces sí. Voy a ver si saca nuevas actualizaciones. Ay, otra vez voy a estar cayendo aquí. A ver, a ver. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Oye, ¿por qué no dispara? Si ya tengo recargada toda la... No sé por qué no... No me deja disparar, mis. Pero bueno. Vamos a pasarnos por aquí rápidamente. A ver si... Ok, ok, ok. Ah, es que yo lo quería matar, amigo. Yo lo quería matar. Ese era... ¡Ahí está! Al cabo subimos un poquito de nivel. Perfectísimo. Vale, bien. Entonces, si veo por ahí una nueva... ¿Por qué salta doble vez? Si veo una nueva actualización por ahí. O si ustedes ven, descubren algo. Por favor, ponlo aquí abajito en los comentarios. Y yo voy a estar sacando un video de ello. Que creo que sería bastante interesante. Entonces, sí. Recopilando todo esto. ¿Va a haber nuevas actualizaciones en Mad City? ¡Claro que sí! Las palmeras, el Moai, el volcán y la ciudad de noche. Que la verdad, sí me parece algo bastante interesante. Que vaya sacando poco a poco estas... Esta nueva... Como que... Nuevas maneras de informar a los usuarios de este juego. Para ver qué es lo que va a estar sacando próximamente. Y esto, la verdad, que se agradece bastante, bastante. ¿Qué más? Eh, la nueva season, amiguitos. Ya empezó la nueva season. Y mira, yo quiero este carro. Ahora sí, me dispongo a obtener ese carro. Que la verdad, está bastante brutal. Y espero con las nuevas skins que nos van a estar regalando aquí. Pues se vea bastante, bastante coqueto. Eh, esperemos que sí. Eh, ¿qué más? Pues, nuevas actualizaciones. Quiero ver qué está pasando con el volcán. Que con el volcán, la verdad, se parece algo bastante, bastante genial. ¿Puedo aquí conducirlo? Ah, que son nuevos carros. Vale, vale. Con razón no los podía. Yo siempre estoy con el principal. Ya que, bueno, el principal siempre me ha gustado. No hace tanto ruido. Y la verdad que me gusta. El camaro está bastante, bastante coqueto. Vamos a irnos por acá. Vamos a ver si llegamos al nivel... ¿Qué nivel era? Nivel 10, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos al nivel 10. Y así. A ver, a ver. ¡Nueve! ¡Uy! Casi, 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 eh. Casi, casi, casi. Pero a ver si puedo matar por aquí a alguien. Y llegamos al nivel 10. Que creo que no va a haber nadie por el estilo, ¿verdad? Creo que no, creo que no. Pero bueno, la verdad que se ve bastante, bastante genial. La esquina esta no le queda para nada a este nuevo helicóptero. Pero esperemos que ya en un futuro, pues, pongan algo bastante interesante. ¡Miren! ¿Ya vieron a este lobo? ¡Lol! Es mi lobo perrito. Es mi fiera. Ah, es que evolucionó, amigos. Evolucionó mi lobo. No sé. Y no he visto, ahora que lo estoy pensando, no he visto que haya, que haya hecho erupción el volcán, ¿eh? ¡Fu! A lo mejor podría romper todo eso. Y por eso cancelaron, cancelaron la erupción. No lo sabemos, pero bueno. Ya, ya después checaremos qué es lo que está pasando. Mira, 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 mira. Mira ese, mira ese, mira ese, mira ese, mira ese, mira ese. Ven para acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no huyas, cobarde! Ven para acá, que necesito. ¡Órale! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, mejor me voy a bajar. Y le voy a disparar a este sujeto. Ahí estamos, vamos, 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 perfectísimo. Número nueve. Creo que no vamos a llegar en este nivel. ¡Órale! Ahí está, perfecto. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡No huyas, cobarde! ¡Uy, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tiene muchísimo lag! ¡Ah! Tiene muchísimo lag esa, esa heroína, eh. Ah, mira, ya están, ya está para robar aquí el banco. Vamos a ir a robar, a ver si podemos. Y, este, vamos a ver la nueva skin, ¿ok? Y, bueno, ahí está el nuevo, la nueva skin para esta, para la, para esta pistola. Para la Tech 9. Sí, es la Tech 9, exactamente. Ahí está, tenemos la, la nueva skin que la verdad, pues se ve bien. Es como la de Matrix, más o menos, y se ve coqueta, se ve bonita. ¡Ay, ay, ay! Que te quiero disparar. Pero, bueno, amiguitos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Con toda la información que debes de saber para esta nueva temporada. Vamos a checar si es que en estos días, por favor, sacan algo bastante interesante de, de esta nueva actualización. Que, la verdad, se ve, va a venir bastante, bastante genial. Así es que no te pierdas ningún video de este canal. Activa la campanita y déjate un grandioso y poderosísimo like. Nos vemos en la próxima, amiguitos. ¡Bye, bye!